Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de un Binance Webinar. En este live estaremos hablando sobre todo lo que tú necesitas saber para conocer a profundidad el ecosistema de Binance. Sabemos que en esta industria todos los días estamos recibiendo nuevas personas que se interesan por Bitcoin, por las criptomonedas, por Blockchain y este puede ser un camino desafiante pero también muy, muy, muy interesante para todas las personas que quieren llevar sus finanzas del sistema tradicional a el sistema financiero revolucionado que está generando todo el mundo de las criptomonedas. Mi nombre es Andrés, soy parte del equipo de Binance para Latinoamérica y hoy los voy a estar acompañando para que naveguemos un poco sobre las novedades más recientes de Binance como el ecosistema líder de Blockchain y criptomonedas en el mundo. También para que naveguemos un poco la plataforma de Binance y podamos responder sus preguntas en vivo y en directo. En este momento me doy cuenta que ya hay personas conectadas en este webinar a través de nuestro canal de YouTube y también hay personas conectadas a través de nuestro canal de Binance Live, un canal en el que ya nos acompañan más de 70 mil personas de habla hispana hablando sobre Binance y que en este momento contamos con su presencia. Son más de 10 mil personas las que nos están viendo en vivo. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Les recuerdo, este espacio es para ustedes, para que ustedes puedan estar en contacto con el equipo de Binance, puedan dejarnos sus preguntas y nosotros las respondamos en vivo y en directo. Veo personas que nos están saludando desde Colombia, veo personas que nos están saludando desde México, desde Ecuador, desde República Dominicana. Los invito a todos, ya sea que nos estén viendo a través de YouTube o a través de Binance Live, que nos dejen un comentario para saber de dónde son ustedes, de qué parte del mundo, de Latinoamérica están viéndonos y poder acercarnos cada vez más a ustedes desde el país en el que se encuentren. Hay personas que ya se empiezan a conectar desde Chile, hay personas que se empiezan a conectar desde Argentina, más personas de Colombia. Veo muchas personas también de Venezuela, así que para mí es un gusto poderlos saludar y contarles hoy a profundidad de qué se va a tratar este webinar. Como lo mencionábamos, a través de redes sociales, y si aún no nos siguen en redes sociales, los invito a que lo hagan. Nuestras redes sociales oficiales están todas verificadas y nos pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram como arroba Binance Latam, en Twitter como arroba Binance ES y en nuestro canal de Telegram como arroba Binance Spanish. Los invito a que se unan a cada uno de estos canales porque allí van a encontrar la información más reciente y más actualizada sobre todo lo que está pasando en el ecosistema de Binance. Sin mucho más, comencemos sobre el tema del día de este webinar y es todo lo que necesitas saber sobre el ecosistema de Binance. Sabemos que la industria de las criptomonedas está cambiando constantemente. Todo el día y todos los días vemos actualizaciones, novedades, nuevos lanzamientos, nuevos productos, nuevos desarrollos tecnológicos y es un poco retador mantenernos al día sobre todo lo que está pasando. Pero en esta ocasión, yo como su servidor, les voy a contar un poco de lo que Binance ha venido trabajando en los últimos meses y también para esas personas que nos están acompañando tal vez por primera vez, vamos a estar navegando un poco la plataforma de Binance para que ustedes puedan también comenzar su camino como Binancians y puedan aprender a utilizar todos los productos que tenemos disponibles para ustedes. Así que, sin más que eso, comenzaremos dando una pequeña introducción sobre el ecosistema de Binance, que es cómo funcionan algunos hitos de los cuales nosotros estamos muy, muy orgullosos y los invito a cada uno de ustedes a que vayan dejando sus preguntas para que al final de este webinar podamos responder algunas de ellas. Nuevamente, agradezco a las personas que nos están viendo desde YouTube y también a las más de 13,000 personas que nos están viendo desde Binance Live, nuestro canal oficial de transmisiones en Binance. Vamos a ver un poco más sobre ello. Así que, en este momento, procederé a compartirles con ustedes una ligera presentación, algo muy breve, pero también muy conciso para que ustedes empiecen a conocer a profundidad todo lo que estamos haciendo en el ecosistema de Binance. Vamos a ello. Y aquí estamos. Nos encontramos entonces conociendo lo que viene a ser este ecosistema tan maravilloso que es Binance. Lo primero es definir qué es Binance porque muchos de ustedes seguramente se han topado con Bitcoin, con Ethereum, con BNB, cualquier criptomoneda que les haya generado el interés de empezar en esta industria y realmente, aunque Bitcoin fue la precursora de lo que conocemos hoy como la industria de criptomonedas, esta industria ha ido evolucionando para darle cada vez más casos de uso a la tecnología blockchain. Así que, ¿qué es Binance? Binance va más allá de ser un intercambio de criptomonedas. Binance va más allá de ser la plataforma donde tú puedes hacer trading. Binance es todo un ecosistema global de blockchain con el mayor exchange de criptomonedas en el mundo por volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que somos los líderes del mercado, que nos estamos comprometiendo cada vez más con nuestros usuarios y con la comunidad del mundo entero para onboardear, para atraer más personas al mundo de las criptomonedas. Es por esto que nos resaltamos y nos diferenciamos dentro del mercado. También contamos con la confianza de millones de personas, millones de usuarios que se encuentran en todas partes del mundo y también millones de personas que nos acompañan a través de nuestros canales de comunidad, en redes sociales y otros. Nada más en las redes sociales de Latinoamérica, contamos con una base de seguidores de más de 200 mil personas en Instagram y más de 300 mil personas en Twitter. Y si tú todavía no nos sigues en redes sociales, te invito a hacerlo porque ahí constantemente estamos interactuando unos con otros para seguir aprendiendo y seguir mejorando nuestro conocimiento del ecosistema de Binance y el mundo de las criptomonedas. Ahora, me gustaría contarles a ustedes un poco sobre cómo se ve este ecosistema que acabo de mencionar. Puede ser una palabra un poco confusa, tal vez no muy clara, pero lo que ustedes ven en pantalla es el eje fundamental de lo que les estoy hablando. Binance, como lo mencionábamos, es una plataforma de intercambio de criptomonedas donde tú puedes hacer compras, ventas, puedes hacer trading, puedes también comprar y vender NFTs, puedes interactuar con otras personas en los mercados de criptomonedas, pero más allá de eso, en Binance estamos comprometidos para construir el ecosistema de blockchain y web 3 más robusto en el mundo. Es por eso que hoy en día ofrecemos todo tipo de servicios como lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué son estos servicios? Ofrecemos trading de spot y de margen, trading de futuros y opciones, también compra y venta de NFTs, tenemos toda una sección de fan tokens que son los tokens que están alineados para fidelizar los fanáticos de ciertos grupos como lo pueden ser equipos deportivos, también tenemos una función de pagos inmediatos dentro del ecosistema de Binance llamada Binance Pay, tenemos una sección llamada Binance Earn que es la forma en la que tú puedes utilizar tus criptomonedas para utilizarlas en diferentes productos como savings, también lo puedes tener en Benevibolt y otros productos que constantemente se están actualizando para generar un interés sobre tus criptomonedas. Además de esto, tenemos pools de liquidez de criptomonedas, tenemos un marketplace completo con la mayor cantidad de oferta de criptomonedas que existe en el mercado y con criptomonedas curadas para que nuestros usuarios tengan acceso a los mejores proyectos que existen allá afuera. También tenemos nuestro producto Insignia y también uno de los más apetecidos por la comunidad que es la Binance Card, un producto que está disponible en Europa y ojo porque cada vez está más disponible en Latinoamérica. Actualmente, Brasil, Argentina y Colombia poseen la Binance Card, los usuarios de estos países pueden ir a solicitarla y seguramente este producto cada vez esté más disponible en diferentes países de la región. También contamos con un sistema de peer-to-peer, el origen de las criptomonedas. Aquí tú puedes intercambiar tus criptomonedas por tu moneda fiduciaria en tu mercado local, sin importar si tú eres de Colombia, de Argentina, de otros países de Latinoamérica, incluso de países de España, de Europa como España, puedes utilizar los servicios de P2P para intercambiar, comprar y vender criptomonedas con personas como tú, usuarios de la plataforma de Binance. Además de eso, contamos con diferentes diversificaciones de producto para que esta industria de Blockchain y Web3 sea apetecida por diferentes tipos de personas con diferentes gustos. En este momento, nosotros nos encontramos en lo que es Binance Live a través de la plataforma y la página web de Binance. Si tú nos estás viendo desde YouTube, te cuento que también podrías estar viendo este streaming a través de Binance Live. Binance Live es una de nuestras plataformas insignia en la cual nosotros hacemos este tipo de webinars y eventos en línea para conectar cada vez más con la comunidad. Es para mí un honor poder contar en este momento con más de 17.000 personas conectadas a Binance Live. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. En Binance Live también tenemos la opción para poder interactuar con cada uno de ustedes. Leemos sus comentarios, vemos que hay personas que están de Ecuador, que están de Venezuela, que están de Argentina, de Chile. Realmente nos enorgullece de ver esta comunidad de Latinoamérica tan unida como la estamos viendo en este momento. Y bueno, también ustedes se preguntarán, yo soy un usuario común, pero ¿Binance hace algo más allá de eso? Claro que sí, trabajamos con instituciones, ofrecemos servicios exclusivos para clientes que tienen un capital de inversión significativo y quieren empezar a involucrarse en el mundo de las criptomonedas a través de nuestros servicios de Binance VIP, Costudy y Binance Institucional. También tenemos diferentes billeteras que tú puedes utilizar y tenemos rampas Fiat en algunos de los países del mundo para que tú puedas hacer transferencias bancarias hacia Binance y convertir tu dinero fiduciario, tu moneda local en criptomonedas. Esto es solo un abrebocas de todo lo que es el ecosistema de Binance y que vamos a estar viendo un poco hoy después de esta breve explicación directamente en la página web de Binance. Además de esto, dentro de Binance nosotros estamos comprometidos en una labor de brindar un ecosistema supremamente amplio para bombardear, para atraer la mayor cantidad de usuarios. Es por eso que contamos con diferentes iniciativas que pueden ser educativas, de investigación y de caridad. Una de ellas es Binance Research, una plataforma, una línea dentro de Binance que se dedica a hacer investigación profunda sobre todo el ecosistema de criptomonedas. También contamos con una de las líneas de negocio que más nos orgullece dentro de la compañía que es Binance Academy. Binance Academy son toda una serie de materiales educativos y es una iniciativa que trabaja con instituciones privadas, públicas para brindar educación alrededor del mundo de las criptomonedas. Si tú quieres conocer más sobre ello visita academy.binance.com Además de eso tenemos Binance Charity. Binance Charity es nuestro programa social en el cual a través de las criptomonedas y los beneficios que ellas nos ofrecen brindamos beneficios sociales a diferentes problemáticas que puedan estar sucediendo en el mundo. Hemos sido partícipes de por ejemplo en el caso más reciente ayudar a través de la financiación con criptomonedas para los usuarios y no usuarios de Binance a las personas que fueron afectadas en el terremoto de Siria Turquía. Así que esta es una iniciativa de la cual también estamos muy orgullosos porque sabemos que las criptomonedas son un vehículo para poder hacerle un bien al mundo y un bien a la sociedad. Y bueno si ustedes quieren mantenerse al tanto de todo lo que está pasando no solo en el ecosistema de Binance pero también en el mundo de las criptomonedas visiten Binance News nuestro portal de noticias donde ustedes encontrarán toda la información que necesitan de las cosas más relevantes que están pasando en la industria. Nosotros queremos que todos aquellos que tienen diferentes gustos pasiones ambiciones hobbies se involucren en el mundo del web 3 y las criptomonedas. Es por esto que constantemente estamos trabajando en diferentes alianzas con personas que ustedes tal vez ya conocen con instituciones con empresas con deportistas con artistas para que ustedes puedan tener una experiencia más cercana al ecosistema de Binance a través de ellos. Uno de los casos más conocidos y uno de los éxitos que nos promueve a nosotros dentro del mundo deportivo es nuestra alianza con Cristiano Ronaldo. Con él tenemos una serie de NFTs Non-Fungible Tokens que se pueden adquirir a través de la plataforma de Binance y los holders las personas que son poseedoras de estos NFTs reciben beneficios exclusivos que los pueden llevar incluso a tener eventos exclusivos con Cristiano Ronaldo. Así que si tú eres un fan de Cristiano Ronaldo yo te invito a que comentes en la sección de comentarios para que pueda ser uno de las personas que también conozca más sobre este tipo de iniciativas. Actualmente The Weeknd uno de los artistas anglosajones más populares de todo el mundo está en gira mundial y nosotros nos complace anunciar que estamos aliados con The Weeknd para su gira a través de todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro acompañamiento. También estamos involucrando iniciativas con NFTs para los tickets de los eventos de The Weeknd lo cual es bastante útil para las personas que quieren tener realmente una autenticación verificable no corruptible no duplicable y acercarse mucho más al ecosistema musical de la mano de este maravilloso artista que es muy talentoso y que realmente tiene una base de fans muy grandes. Si tal vez tú eres una persona un poco más atrevida que le gusta más la adrenalina que le gusta la velocidad te cuento que también nosotros estamos aliados con el equipo de Fórmula 1 Alpine. Alpine es el equipo del cual Binance es patrocinador y participa también en todos los eventos de los Grand Slams y las carreras deportivas de Fórmula 1. Si eres tal vez una persona que le gusta el fútbol pues te cuento que en Latinoamérica estamos muy orgullosos de dos sponsorships dos patrocinios bastante significativos uno de ellos es a la Liga Brasileiro de Brasil es una liga que tiene una práctica bastante grande de la cual Binance también está trabajando de la mano para cada vez darle más casos de uso a sus fanáticos a través de las tecnologías de Web3 y somos orgullosos patrocinadores de los campeones del mundo la selección de Argentina así es la selección de Argentina Binance es uno de los main sponsors de ella creo que para mí es un gusto decir que desde el momento que Binance empezó a ser main sponsor de la selección de Argentina esta selección no ha parado de ganar y creo que algo tenemos en común dentro del ecosistema de Binance con este índole ganador así que también es algo que resaltamos y también nosotros patrocinamos equipos locales de ligas de todo el mundo como lo puede ser el Lazio en Italia o el Porto en Portugal esto es solo una muestra para que ustedes puedan ver las dimensiones del trabajo que está detrás del día a día del equipo de Binance y ustedes puedan darse una idea de que cripto es más allá de trading de criptomonedas es una parte muy importante son las bases pero también hay diferentes casos de uso para cada uno de nosotros que somos diferentes usuarios hablando de usuarios me gustaría resaltar que nosotros nos tomamos la seguridad de los fondos de nuestros usuarios muy en serio para nosotros es primordial preservar el valor de las criptomonedas de nuestros usuarios en esta industria que está en constante desarrollo y que lamentablemente se ha podido ver afectada por malos actores que existen en el mercado afortunadamente Binance ha tomado las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de acción que pueda llegar a afectar a los fondos de los usuarios una de estas es la creación del fondo SAFU es un fondo de activos seguros para los usuarios que fue creado en 2008 es verificable a través de wallets públicas en la blockchain y cuenta con aproximadamente un billón de dólares disponibles para proteger a los usuarios en caso de hackeo o pérdidas así que este tipo de iniciativas es una muestra de la seriedad con la cual Binance se toma la seguridad de sus usuarios y para ellos esto es un beneficio porque al final pueden tener claridad y certeza de que como diría el fundador y CEO de la empresa los fondos están SAFU a través de ello nosotros también estamos trabajando en estándares de seguridad en todo el mundo Binance orgullosamente cuenta con un equipo de compliance de investigaciones de antilavado de dinero en el cual está todo el día y todo el tiempo trabajando para que la plataforma siempre sea más rigurosa en cuanto a las buenas prácticas de sus usuarios y tenga las mayores características de seguridad y seguridad criptográfica es por esto que contamos con más de 200 de 20 expertos en el cumplimiento de la ley más de 750 personas trabajan en el equipo de cumplimiento hay más de 80 países con los cuales Binance ha colaborado y más de 47 mil solicitudes de aplicaciones de ley que han sido atendidas desde nuestra parte esto realmente es un logro ya que estamos constantemente promoviendo los buenos estándares de la industria para que cada vez las personas que tal vez todavía no se animan a utilizar las criptomonedas lo puedan hacer en un ecosistema robusto y seguro para que ustedes se den una idea de qué tan robusto y seguro puede llegar a ser el ecosistema de Binance pues les cuento que Binance cuenta con diferentes autorizaciones reglamentarias en diferentes países del mundo como lo puede ser Lituania Polonia Cyprus Cajagistán Japón Australia Sudáfrica Francia Italia España Audavi Dubai Verhaen y muchas otras y muchas otras que vienen en camino así que para que esto es una muestra de que Binance constantemente lo que está buscando es fortalecer las bases de la industria de criptomonedas desde diferentes frentes para que los usuarios puedan tener un entorno mucho más seguro así que bueno cuéntenme ustedes qué tal les está pareciendo este Binance Live este Binance Webinar yo veo que cada vez hay muchas personas más conectadas a través de las diferentes plataformas donde estamos haciendo streaming de este Live en este momento hay 20.300 personas conectadas en Binance Live así que bueno ustedes qué esperan las personas que tal vez nos están viendo desde YouTube qué esperan para conectarse a Binance Live en este momento estamos interactuando con los miembros de la comunidad veo diferentes personas que se conectan aquí desde Colombia desde Venezuela desde Perú República Dominicana definitivamente hay muchos miembros de la comunidad en este momento conectados les recuerdo que este espacio también es para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas porque vamos a responder preguntas en vivo vamos a aclarar las dudas que puedan tener ustedes como usuarios y para que ustedes puedan tener una mejor cercanía con el equipo de Binance y con nuestro ecosistema así que coméntenos coméntenos qué dudas tienen qué quieren saber qué dudas siempre han querido preguntarle a los miembros del equipo de Binance y nosotros con gusto la responderemos veo que bueno hay muchas personas que nos preguntan que cuándo cuándo va a estar la tarjeta Binance disponible en sus países muy pronto y la mejor forma para que ustedes se enteren de ello es que nos sigan en redes sociales en Instagram arroba Binance Latam y en Twitter arroba Binance ES también síganos en Binance Live en Binance Live ustedes constantemente van a poder recibir las notificaciones cuando creemos un nuevo show de lo que estemos hablando directamente con ustedes en vivo y con la comunidad hay personas que nos están preguntando sobre detalles de el comercio P2P cómo funciona y cómo pueden trabajar en él así que bueno vamos a ello vamos en este momento a compartir nuestra pantalla vamos directamente a la plataforma de Binance y vamos a ver en este momento todas las opciones que ustedes tienen disponibles como usuarios para que las puedan conocer las puedan utilizar y cada día hagan más uso de los diferentes productos que tienen dentro del ecosistema de Binance vamos a ello también a las personas que están en YouTube les agradezco por todos sus comentarios veo personas de Perú veo personas de Paraguay veo personas de Argentina es genial poder contar con toda la comunidad de Latinoamérica unida en este tipo de eventos así que vamos a ello en este momento lo que nosotros estamos viendo en pantalla es nuestra cuenta de Binance así ustedes verán su cuenta cuando creen creen su perfil dentro de Binance y lo primero que ustedes tienen que saber a la hora de empezar a utilizar la plataforma de Binance es que deben verificar su cuenta aquí en este momento en pantalla ustedes ven que me dice verifica tu cuenta verifíquela para alcanzar una mayor cantidad de trading a través de dar clic en el botón y quiero resaltar algo muy importante y es que todo lo que nosotros vamos a ver a partir de este momento dentro de la página web de Binance es también accesible a través de la aplicación tanto en iOS como en Android esto es bastante bueno porque todos ustedes pueden acceder a todos los productos de Binance sin importar el dispositivo que prefieran utilizar para este caso y para ejemplos prácticos yo voy a estar navegando la plataforma a través de una plataforma web la página web esto es lo que ustedes están viendo en pantalla sin embargo quiero que todos se lleven el mensaje de que sepan que cada una de las opciones que vamos a ver hoy a través de este en vivo también es una opción disponible a través de la aplicación de Binance lo primero que tienen que saber es que verificar tu cuenta te va a traer muchos beneficios dentro del ecosistema te va a permitir acceder a productos que antes no hubieras podido usar si no tuvieras tu cuenta verificada al momento de verificar tu cuenta tú puedes aumentar tus límites tanto de depósito como de retiro también tus límites de trading y puedes acceder a productos exclusivos que solo están disponibles para los usuarios verificados esto es muy importante así que si tú quizás eres una persona nueva que descargó la aplicación creó su cuenta pero no ha hecho mucho más allá de eso te invito a que verifiques tu cuenta para que tú puedas acceder a todo el ecosistema de Binance ahora dentro del portal web ustedes van a encontrar diferentes opciones las cuales vamos a ir viendo una a una lo primero que ustedes van a encontrar es un pequeño recuadro en el cual van a encontrar una dos tres cuatro cinco diez hasta catorce opciones disponibles para que ustedes puedan empezar a interactuar con el ecosistema aquí tenemos opciones como Binance Live en el cual estamos ahorita en vivo con más de 20 mil personas viéndonos también van a tener opciones como Academy donde van a poder encontrar cientos de artículos académicos para que mejoren su conocimiento sobre cripto van a poder encontrar también todas las iniciativas que estamos teniendo con Binance Charity Binance Labs van a poder acceder también a información del ecosistema de Trust Wallet una billetera que es descentralizada y que en este momento ustedes pueden acceder para que aprendan más sobre el self custody la autocustodia de sus propias monedas y pueden explorar todas las opciones que tienen dentro de ella además de eso tenemos una sección de mercados donde nosotros vamos a poder ver diferentes indicativos y diferente información sobre lo que está pasando actualmente en el mercado de las criptomonedas para aquellas personas que son traders entusiastas de esta industria y que quieran saber cómo está moviéndose el mercado o que quieran ir directamente a ver la información más relevante acorde a sus análisis pueden hacerlo a través de este desplegable de mercados en trade ustedes pueden empezar a utilizar sus criptomonedas con diferentes opciones pueden tener la opción de Binance Convert que es la forma más fácil de hacer trader o de hacer trading nosotros entendemos que el hecho de hacer trading no es algo que tal vez sea lo más apetecido para todos los usuarios pero sin embargo cada uno de nosotros puede tener en algún momento la necesidad de querer convertir sus monedas tal vez de USDT a Bitcoin tal vez de Bitcoin a Ethereum y queremos hacerlo de una forma fácil así que esto lo podremos hacer a través de Binance Convert también tendremos las diferentes opciones de trading dentro de Binance como trading spot trading de margen podremos también mirar todo lo que viene siendo la interfaz de P2P para que nosotros podamos intercambiar criptomonedas con otros usuarios de Binance tendremos algo un poco más avanzado en el apartado de derivados lo que viene siendo ya trading de futuros para aquellas personas que son más entusiastas del riesgo y del apelancamiento siempre nosotros prestamos estos servicios pero antes de ello nos garantizamos de que las personas puedan tener un debido conocimiento al respecto sobre este trading que por lo general puede llegar a ser un poco más riesgoso en el apartado de ganancias uno de mis favoritos vamos a encontrar toda la información disponible a través de lo que es Binance Earn una solución única para tus inversiones en la cual si tú eres un usuario que hace holding de criptomonedas que lo que está pensando con sus activos es tener una proyección de mediano o largo plazo este es uno de los productos que seguramente más te va a interesar porque es un producto que te permite a ti generar cierto tipo de interés a través de los diferentes productos que tiene disponibles en el apartado de finanzas vamos a poder ir a una línea un poquito más especializada vamos a poder entrar a lo que viene siendo la Binance Card ver nuestras transacciones de Binance Card para los países que está disponible y para las personas que son elegibles de tener tarjeta también tenemos toda nuestra sección de préstamos en la cual tú puedes recibir un préstamo instantáneo y garantizado por criptomonedas puedes también acceder a todas las opciones de Binance Pay que es una forma demasiado rápida y fácil para enviar y gastar criptomonedas sin comisiones y podremos también explorar las iniciativas de Binance Gift Card que es una forma bastante linda para poder invitar a personas amigos familiares seres queridos a unirse a este ecosistema de Binance dándoles un pequeño regalo a través de la Binance Gift Card tenemos un apartado de NFT que es donde tú puedes empezar a explorar todo este mundo maravilloso de los activos digitales de los non-fungible tokens un concepto que se ha hecho muy conocido y muy viral en los últimos meses debido al gran auge que han tenido este caso de uso del mundo de las criptomonedas y que cada día vemos que se explora de una forma mucho mayor y si tú eres tal vez un cliente institucional tal vez tú eres un broker tal vez tú tienes un capital grande que te gustaría trabajar dentro de Binance de una forma personalizada te invitamos también a todo nuestro apartado de instituciones de Binance institucional para aquellos perfiles que capaz tienen unas necesidades muy específicas que sepan que también dentro de Binance ustedes tienen un espacio especializado ¿cuántos de aquí tienen Twitter? ¿cuántos de aquí usan Twitter? primero síganos en Twitter en arroba Binance es pero también tenemos Binance Fit Binance Fit es la nueva iniciativa de Binance en la cual invitamos a los creadores de contenido a que nos compartan sus opiniones sus formas de ver la industria y también todas sus creaciones y trabajo creativo a través de un feed para compartir con todo el ecosistema de Binance estas son algunas de las primeras opciones que ustedes van a encontrar en el menú superior de Binance en la parte derecha van a encontrar un botón de depósito con el cual ustedes van a empezar a poder hacer depósitos de criptomonedas a través de Binance para que se den una idea del botón de depósito es bastante útil saber que hay diferentes medios de depósito dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren en algunos países van a encontrar opciones de depósito a través de transferencias bancarias donde tenemos servicios de rampas de monedas fiduciarias habilitados en otros ustedes podrán comprar a través de tarjeta de débito o crédito o incluso si ustedes son usuarios de criptomonedas que tengan sus monedas en otras billeteras o en otros exchanges a través de depósito también lo van a poder hacer así que bueno continuemos luego van a encontrar un apartado de billetera en el apartado de billetera ustedes van a encontrar todas las diferentes billeteras que tienen dentro de su cuenta de Binance van a poder encontrar su billetera fiat spot su billetera de margen su billetera de futuros de opciones también su billetera de earn la de fondos y quiero que sepan que cada una de estas billeteras tiene una función específica la cual ustedes podrán utilizar para que ustedes puedan diversificar el movimiento y la totalidad de sus fondos dentro del ecosistema de Binance ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo si ustedes quieren utilizar los productos de Binance earn lo más seguro es que deban mover sus fondos a su billetera de Binance earn para que la plataforma de Binance entienda que esos son los fondos que ustedes quieren destinar a ese tipo de billetera también tal vez ustedes quieren hacer una venta a través de Binance P2P o utilizar los servicios de Binance Pay para enviar criptomonedas a amigos a conocidos a familiares de forma inmediata y sin comisión en ese caso lo que necesitará sería mover sus fondos a la billetera de fondos en la billetera de fondos ustedes tendrán este espacio personalizado para ustedes para que puedan mover sus fondos a través de las opciones como lo son Binance P2P Binance Pay o incluso Binance Gift Card entonces estas son algunas de las aclaraciones que me gustaría hacer con ustedes para que entiendan cómo funciona un poco el detrás de cámara del ecosistema de Binance y ustedes puedan cada día más familiarizarse con este bueno vamos aquí a ver un poco cómo está la comunidad en vivo dentro de Binance Live ahí veo que hay muchas personas que nos siguen saludando hay muchas personas que también están diciéndonos cuándo podríamos integrar Binance Pay para e-commerce seguramente contarás con actualizaciones sobre eso a través de nuestras redes sociales por eso es tan importante que nos sigan en redes sociales así que bueno continuemos navegando la plataforma de Binance ya como para finalizar la parte del menú superior van a encontrar su perfil de Binance van a encontrar la información que tienen de panel de usuarios si son usuarios verificados van a encontrar los métodos de seguridad que tienen asociados a su cuenta van a encontrar una opción de programa de referidos para que ustedes puedan invitar a sus familiares seres queridos amigos a que se unan a Binance también van a tener una campana de notificaciones que les sugiero que revisen constantemente porque a través de esta campana de notificaciones ustedes pueden entrar a ver las diferentes novedades que van a recibir personalizadas para su cuenta para su usuario dentro del ecosistema de Binance y para finalizar como con esta primera parte los invito a que vean un poco la interfaz de la página de inicio dentro de Binance van a encontrar diferentes banners con los cuales ustedes podrán acceder a información de todo tipo por ejemplo van a poder encontrar este banner en el cual van a encontrar toda la información de nuestras redes sociales tanto en canales como TikTok Instagram Twitter Facebook YouTube así que los invito a que vean este canal y este banner para que puedan seguirnos en todas nuestras presencias oficiales también van a ver las criptomonedas más populares y van a encontrar la información relevante para que ustedes puedan descargar la aplicación de Binance puedan contactar a soporte puedan leer el blog puedan participar en nuestros canales de comunidad y por qué no trabajar también dentro de Binance para aquellas personas que son entusiastas de las criptomonedas el portal de empleo está disponible aquí ustedes podrán encontrar todas las ofertas laborales del ecosistema de Binance a un nivel global y podrán filtrarlo por región y también por área es decir que si tú eres una persona que tal vez le gusta diseñar puedes encontrar posiciones en el área de diseño o tal vez tú eres una persona que es un desarrollador de negocios lo puedes encontrar también acá si te especializas en compliance y eres una persona que le encanta el mundo regulatorio también tenemos ofertas para ti así que no pierdas la oportunidad y ve ahora a participar y verificar las opciones de empleo si quieres trabajar dentro de Binance vamos a ver entonces ya habiendo navegado por la plataforma y la primera pantalla de inicio nosotros las principales opciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de empezar a utilizar Binance lo primero de ello son las opciones de compra que nosotros tenemos para ustedes que puedan saber qué opciones de compra tienen en su país deberán seleccionar la moneda con la cual ustedes quieran comprar criptomonedas en este caso encontramos el peso mexicano el peso chileno yo tengo seleccionado el peso colombiano que es mi caso también vamos a encontrar diferentes opciones como lo puede ser todas las monedas disponibles alrededor del mundo si capaz ustedes nos están viendo desde España también van a poder utilizar el euro y según la opción que ustedes seleccionen en este campo van a poder encontrar diferentes métodos de pago el primero de ellos es el pago con tarjeta de crédito o débito entremos a él una vez nosotros entramos al apartado de compra con tarjeta débito o crédito vamos a encontrar diferentes indicaciones que nos van a mostrar cómo hacerlo y qué debemos tener en cuenta así que por favor mucha atención a estos pop-ups a estos avisos que ustedes encuentran dentro de su cuenta de Binance porque son muy útiles a la hora de querer hacer acciones dentro de la plataforma para ello vamos a poder entrar aquí y veremos dos opciones disponibles de compra o de venta tocando en cada una de ellas vamos a poder navegar e intercambiar según sea nuestra necesidad para este caso yo voy a mantenerme en el apartado de compra que es el apartado que me interesa ver para este caso específico vamos a ingresar la cantidad que yo quiero que yo quiero seleccionar para este caso supongamos que yo quisiera seleccionar en pesos colombianos voy a decir el aproximado de 100 mil pesos colombianos y acá hay algo muy interesante y es que nos va a mostrar la plataforma de Binance la criptomoneda por defecto que vamos a seleccionar esto lo podemos personalizar y también el monto que estaríamos comprando en esta criptomoneda según nuestra moneda local y según el dinero que vayamos a gastar al final vamos a ver el precio estimado al cual vamos a estar comprando y bastará con darle click al botón de comprar BTC para saber nosotros y continuar con esta compra efectivamente si yo quisiera comprar otras criptomonedas lo puedo hacer dando click en el botón de BTC y puedo ver toda la lista de criptomonedas que está disponible algunas de estas criptomonedas también están limitadas a ciertos métodos de pago por lo que yo les recomiendo que ustedes verifiquen antes de proceder con cualquier compra los métodos de pago disponibles según la criptomoneda que vayan a utilizar y también según el método de pago que estén utilizando en su país es por esto que si por ejemplo yo quisiera comprar USDT lo podría buscar en el buscador podría seleccionarlo podría iniciar nuevamente con la clarificación del dinero que yo quiero invertir para comprar esta criptomoneda vamos a utilizar los nuevos 100 mil pesos colombianos esto es un aproximado de unos 23 24 dólares para que estemos hablando todos bajo la misma moneda y aquí nos estamos dando cuenta que USDT al ser una moneda estable que está atada al valor del dólar nos va a entregar para este caso 23 USDTs que tienen un precio estimado de 4 mil 330 pesos colombianos esto es algo maravilloso tenemos toda la información disponible que necesitamos al alcance de unos pocos clics para continuar con nuestra compra deberíamos ir a comprar USDT hay que tener en cuenta esto que debemos verificar nuestra cuenta y una vez verificada nuestra cuenta y dándole click a comprar USDT pasaremos a la pasarela de pago en la cual nosotros podremos entregar o diligenciar nuestra información de tarjeta y así realizar la compra directamente este es el primer método cuéntenme en los comentarios qué tal les parece este método es uno de los métodos más sencillos sin embargo hay algo que deben tener en cuenta y es que este método tiene un cobro de comisión también algunos bancos pueden llegar a tener un cobro de comisión extra así que lo importante es que siempre verifiquen con su banco cómo maneja las tarifas de compra con tarjeta si ustedes tal vez están buscando una opción que les permita ser mucho más flexibles y capaz no tienen una tarjeta accesible en ese momento también existe la opción de transferencia bancaria con la opción de transferencia bancaria dependiendo del país donde ustedes se encuentren van a poder hacer compras de criptomonedas con su moneda local directamente desde su cuenta de banco como se darán cuenta la interfaz es muy similar a la de compra con tarjeta y esta interfaz estará personalizada según el país desde donde ustedes estén intentando hacer la respectiva compra para ello vuelvo a repetir este proceso se darán cuenta que es muy similar por lo cual para ustedes va a ser muy fácil aprender todo lo que tienen que ver al momento de comprar criptomonedas y es que diligencian la cantidad de dinero que quieren comprar en su moneda local y van a ver el dinero que van a recibir aproximado en BTC o la diferente moneda que ustedes quieran para comprar criptomonedas bastará con que le den clic en continuar y pasarán a la interfaz de la pasarela de pago en la cual ustedes podrán comprar a través de su cuenta bancaria según el país en el que se encuentren y según el proveedor de este servicio con el cual Binance trabaje en su respectivo mercado para su moneda local también existe la opción de comercio P2P uno de los métodos más populares de compra y venta de criptomonedas dentro de Binance uno de los métodos que los miembros de la comunidad y la comunidad de usuarios más utilizan de una forma constante aquí hay varias cosas que están pasando en pantalla esta información puede llegar a ser un poco digamos que confusa en un primer instancia sin embargo es más fácil de lo que ustedes se imaginan así que vamos a ello para describir el comercio P2P lo primero que tienen que darse cuenta es que tienen un apartado de compra y de venta al igual que con las opciones que estábamos viendo hace poco pues ustedes podrán comprar y vender utilizando Binance P2P también tendrán diferentes opciones de criptomonedas disponibles que estarán disponibles según el país desde donde ustedes quieran realizar esa compra es decir que si ustedes quieren comprar deberán seleccionar el apartado de comprar si quieren vender deberán seleccionar el apartado de venta para este caso yo me voy a mantener el apartado de compra y podrán seleccionar dentro de las diferentes opciones como USDT BTC BUSD BNB etcétera según nosotros naveguemos por esta plataforma vamos a ver diferentes anuncios de diferentes comerciantes que están comprando y vendiendo en Binance P2P supongamos que queremos comprar USDT una de las monedas estables de las criptomonedas más populares que existen en el mercado veremos diferentes anuncios de diferentes comerciantes ustedes encontrarán con todo tipo de información como el nombre de este comerciante también encontrarán algunos comerciantes con un identificador de un check dorado al lado de su nombre muy similar al que nosotros conocemos en otros canales como por ejemplo las redes sociales esto les va a dar garantía a ustedes de que están trabajando con un comerciante verificado y encontrarán diferente información como la cantidad de órdenes de este comerciante la tasa de órdenes completadas en promedio del comerciante el precio al cual el comerciante está vendiendo las criptomonedas la cantidad disponible de esa criptomoneda que hayamos seleccionado que tenga el comerciante en su billetera de spot así es como nosotros nos garantizamos de que las personas que están comprando o vendiendo van a contar con la garantía de que la contraparte cuenta con el dinero disponible dentro de su cuenta de Binance también van a encontrar un apartado de de límites tanto de compra máxima o compra mínima que pueden tener con este tipo de comerciantes pueden ver diferentes métodos de pago como lo pueden ser efectivo diferentes formas de pagos bancarios con los cuales ustedes pueden interactuar según sea su banco o según sea su caso y un botón de compra con el cual ya directamente procederán a entrar a un chat con este comerciante para que acuerden los parámetros para el pago y que así hagan la transacción exitosamente a través de el método de pago que estén utilizando es demasiado es demasiado fácil utilizar Binance P2P y si tú quieres profundizar en tu conocimiento acerca de Binance P2P te invito a que en nuestro canal de Binance Live y en nuestro canal de YouTube veas los videos relacionados a cómo comprar y vender criptomonedas en Binance P2P son videos en los cuales entramos al detalle y a profundidad para conocer todas las opciones y el paso a paso disponible dentro del apartado de compra así que bueno estas son algunas de las formas más populares para comprar criptomonedas una vez tú tienes tus criptomonedas las vas a encontrar en tus billeteras ¿cómo lo puedes hacer? vamos a ir directamente a billetera y vamos a ver el resumen de nuestras billeteras dentro del resumen de las billeteras lo que vamos a encontrar es toda la información disponible de nuestras compradas de nuestros fondos el dinero que tenemos disponible a cuánto equivale este dinero en Bitcoin a cuánto equivale este dinero en nuestra moneda local y así poder nosotros tener un mayor entendimiento de lo que es el ecosistema de Binance las billeteras y el fondo que nosotros tenemos en nuestra cuenta en este momento se darán cuenta que para nuestro caso tenemos un equivalente a 1297 pesos argentinos esta es digamos que la nacionalidad o los pesos que nosotros tenemos ahorita activados si yo quisiera pasar esto a mi moneda local lo puedo buscar y también yo lo puedo hacer a través de dólares así que bueno busquemos el apartado de dólares dentro de la lista de monedas disponibles con su indicativo de USD y veremos cómo cambiará la plataforma y nos empezará a mostrar nuestro balance de dinero dentro de Binance en dólares también mostrará el balance que tenemos en el total de nuestras billeteras en Bitcoin uno de los mayores uno de los mayores digamos que indicadores que nosotros podemos tener dentro de lo que es el ecosistema cripto sobre la parte izquierda ustedes verán que existen diferentes cuentas o las diferentes billeteras que mencionábamos hace poco navegaremos un poco sobre esto para que podamos tener un mayor entendimiento sobre cómo funciona el apartado de billeteras dentro de cuenta principal van a encontrar nuestra cuenta de spot aquí ustedes van a ver todo el dinero que nosotros vamos a poder tener disponible dentro de todas las criptomonedas que tengamos en nuestro portafolio para nuestro caso tenemos simplemente 2,3 BUSD y tenemos algunos satoshi alguna cantidad mínima de BNB no tenemos satoshis no tenemos bitcoin no tenemos ethereum no tenemos USDT pero si los tuviéramos este sería el lugar donde nosotros podríamos ver la totalidad de nuestro portafolio luego podríamos ir a nuestra billetera de margen y acá hay algo que debemos tener muy claro y es que nuestra billetera de margen al ser un producto de riesgo un poco más alto que hacer trading de spot o hacer conversiones pues vamos a tener también que tener mucho cuidado con el dinero que nosotros utilizamos en esta billetera y sobre todo el tipo de trading que estamos haciendo lo mismo pasa para el tema de la billetera de futuros y la billetera de opciones de hecho como se podrán dar cuenta en este momento las billeteras de futuros o las cuentas de futuros son billeteras que debemos abrir según nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el mercado de futuros pueda ser suficiente para navegar en este mercado entendemos que este es un producto que puede ser muy apetecido por muchos de los traders entusiastas que existen en el mercado sin embargo también es un mercado que significa un poquito más de riesgo por lo cual les sugerimos siempre antes de utilizar cualquier tipo de billetera hacer su propia investigación y asegurarse de que tienen con el conocimiento necesario para poder ejecutar estos productos en opciones va a aparecer una opción muy similar vamos a empezar a nosotros a ver la descripción de lo que es una opción y también tendremos que confirmar que aceptamos el acuerdo de servicios de opciones para poder continuar con nuestra billetera de opciones yo les sugiero que siempre se lean los acuerdos que tenemos disponibles dentro de Binance porque estos acuerdos al final es tomar un poco las dudas que nosotros vemos de miembros de la comunidad y solucionarlos en un solo lugar en un solo artículo a través de una forma concisa que ataca a digamos esas preguntas frecuentes que pueden llegar a tener las personas los bots de trading también son uno de los productos que pueden llegar a ser un poco más apetecidos son unos productos también un poco más avanzados no para todo tipo de usuarios por lo cual también les sugerimos navegar con precaución y sobre todo mucha investigación este tipo de productos tendremos nuestra billetera de fondos que es la billetera que usaremos para nosotros poder transaccionar a través de Binance P2P a través de Binance Pay o a través de Binance Card entonces ¿cómo funciona la dinámica de las billeteras? si ustedes se dan cuenta en este momento dentro de nuestra billetera de fondos no tenemos ningún tipo de fondo nos aparece nuestro saldo total en cero mientras que si nosotros vamos a nuestra cuenta principal que es nuestra billetera de spot vamos a encontrar un saldo predeterminado ¿cómo vamos a poder nosotros trabajar diferentes billeteras? lo que vamos a hacer es que vamos a poder tomar este dinero y vamos a transferirlo entre billeteras es una forma bastante digamos que buena para nosotros poder movernos dentro de billeteras para transferir simplemente le vamos a dar clic en el botón de transferir y les recuerdo que desde la aplicación móvil de Binance y también desde el portal web ustedes van a poder encontrar el botón de transferir al alcance dentro de su billetera cuenta de spot o su resumen de billeteras a la hora de darle clic en transferir nosotros debemos especificar de qué billetera a qué otra billetera estamos haciendo este tipo de movimientos es por ello que yo voy a seleccionar mi billetera de fiat y spot y voy a seleccionar mi billetera de fondos a la cual quiero ser transferido voy a seleccionar como moneda BUSD que es donde tengo fondos disponibles y puedo transferir un BUSD si así lo prefiero o puedo transferir el máximo de BUSD dándole clic a Max para este caso voy a seleccionar solo un BUSD le voy a dar clic a confirmar y acabo de caer en cuenta de que no me permite porque no tengo activada la verificación es por eso que es muy importante que ustedes realicen la verificación de su identidad para que no tengan estas trabas a la hora de utilizar el ecosistema de Binance eso es el primer paso que debemos ver dentro de este webinar lo vimos ya saben la importancia porque vean este es el tipo de cosas que podemos prevenir y al final de qué se trata esto de proteger la seguridad de nuestros usuarios para que sepamos que las personas tienen todos los parámetros de seguridad y conocimiento necesarios para poder utilizar los fondos dentro de la plataforma así que supongamos que este traspaso de fondos hubiera sido exitoso lo veremos en nuestra billetera de fondos y actualmente podríamos empezar a utilizarlo para transacciones de P2P o también de Binance Pay para finalizar tendremos también nuestra billetera de Earn que es donde encontraremos todo el balance total estimado de los productos de Earn a los que nosotros nos suscribamos los productos de Earn los encontraremos dentro del apartado de ganancias este apartado de ganancias podremos ir directamente a cada una de las opciones que tiene disponibles o podremos ir a Binance Earn para ver un resumen general de todos los tipos de producto que tenemos dentro de este apartado sin embargo si tú quieres aprender mejor cómo utilizar Binance Earn dentro de todas las opciones que tiene como inversión automática como Staking también como BNB Vault o Staking de Ed 2.0 tengo una noticia para ti estos webinars nos encanta hacerlos son realmente uno de los factores que más nos impulsa a nosotros a seguir educando a la comunidad es por eso que me gustaría anunciar que vamos a estar haciendo un webinar sobre Binance Earn exclusivamente la próxima semana en el mismo horario así que ya lo saben Binancians si ustedes quieren seguir aprendiendo sobre el ecosistema de Binance y empezar a utilizar esos productos de Earn en vivo y en directo ver sus diferencias y ver cómo lo pueden utilizar para aprovechar el dinero que tienen en holding los espero en el próximo webinar de Binance Earn esto es lo que he traído para ustedes el día de hoy agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas hasta este momento somos casi 24 mil personas en Binance Live también somos muchas personas cientos de personas en YouTube y para mí ha sido un placer estar con ustedes les recuerdo que si ustedes no se quieren perder ninguna novedad dentro del ecosistema de Binance los invito a que nos sigan en redes sociales en Instagram arroba Binance Latam y en Twitter arroba Binance es también únanse a nuestros canales oficiales de comunidad en Telegram como Binance Spanish Binance los espero por ahí para nosotros es un gusto poder contar con ustedes y con su presencia y así que con esto hemos finalizado la sesión del webinar de hoy y nos vemos muy pronto para la sesión del webinar de Binance Earn muchas gracias a todas las personas y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego